Estamos de regreso, gracias por esperarnos. El Pollo Sobrero es el dirigente sindical muy conocido de los ferroviarios en la línea Sarmiento, quizás la que más inconvenientes en los últimos tiempos ha tenido. Gracias Pollo por estar acá. No, es un orgullo. Bueno, contame, ¿estamos ya con los trenes como en Europa? ¿Estamos todos solucionados? No, no. Se va a tardar mucho tiempo volver a poder poner el servicio en funcionamiento porque el desastre ha sido muy grande, el baseamiento ha sido muy grande. ¿Pero la línea de Randazzo está en la línea correcta o tenés diferencias respecto de lo que se está haciendo? Yo no estoy de acuerdo en cómo lo está llevando él porque lo que se está haciendo es... No, no se está planificando a largo plazo para recuperar la empresa, sino que se están trayendo trenes nuevos para mostrar gestión, pero eso tiene un límite. Que el límite es que la empresa tiene que ser conducida a través del Estado. Hoy es un ni, mitad Estado, mitad empresarios, donde cada uno tiene su kiosco y el ferrocarril cumple una función social. El ferrocarril tiene que ser para abaratar los costos de los fletes, por ejemplo. Vos fijate que... Ahora, hoy la carga prácticamente está fuera del tren. Claro. Vos fijate que el 94% de lo que se transporta en el país hace a través de camiones. Claro, sí, sí. Cuando es al revés. Debería serlo. Debería ser al revés. Y uno de los grandes problemas que tienen los empresarios que exportan es el precio del flete. Por ejemplo, el otro día me pasaron los números, no los recuerdo bien, pero recuerdo las diferencias. Traer de Rosario a Puerto salía más caro que llevarlo de Puerto a China por barco. Entonces es un gran... Ahora, hoy si se quisiera volver... Y en el NOA se dejó de producir soja en las partes altas, todo eso porque no tienen forma de sacarla. Porque no dan abasto con los camiones y... Si se quisiera volver, digamos, al transporte de carga por tren, ¿están las vías, digamos, están las líneas de extensión como para que los trenes puedan circular? Todo eso, digamos, se ha destruido, digamos. Mira, se destruyó y se robó. Se robó mucho acá adentro. Hay una parte de la película de Pino Solana, La Última Estación, que está muy buena, que plantea que los trenes que faltan en el Belgrano Cargas, vos lo pones uno atrás del otro, cuatro mil vagones. Te ocupan... ¿Sabes lo que son cuatro mil vagones? Que te desaparezcan, es una barbaridad. ¿Pero cómo desaparecieron? Se los robaron. ¿Físicamente? Sí, sí, los cortaron, los vendían como chatarra, algunos fueron para los países limítrofes. En el ferrocarril provincial, en... ¿Y cómo los sacaron? La complicidad y la barbarie de los últimos... de los 15 años de privatización y la complicidad del gobierno, los empresarios y los gremialistas, fue muy grande. Se han enriquecido, ellos se han enriquecido todo, a costa del ahorro de muchísimos años de argentinos. La destrucción, por ejemplo, del AL, cuando devuelven la empresa, hay 5.000 kilómetros de vía que están destruidas. Y ahora basta con traer trenes nuevos, en lo que se refiere a los coches, a las máquinas, porque eso va sobre vías que están hechas pomadas. Es importante que traigan trenes nuevos, porque... O eso, obviamente, claro. Y nosotros damos foro de que traigan trenes nuevos, pero hay que hacerte un cambio del sistema de señales, eléctrico, que no se lo aguantan esos trenes. Por eso cuando nosotros planteamos que va a tardar un tiempo grande en recuperar un sistema coherente, vos fíjate, hoy nosotros tenemos 12 trenes de 25 que teníamos antes. Estamos funcionando con la mitad de los trenes. El Sarmiento. Sí, sí, sí. El Sarmiento ya tiene esto, ya tiene trenes nuevos? No. ¿Tiene coches nuevos? No, el primero llega... Habían dicho que en febrero. Los tres fueron comprados, todos. Pero va a llevar un tiempo recuperar esto. Y el otro día estábamos hablando con los familiares de las víctimas. Porque acá el 18... ¿Del 11? Sí, sí, sí. El 18 de marzo va a empezar a salir a la luz todo lo que dijimos durante muchos años y no quisieron escuchar. Porque lo lamentable de todo esto, que tuvimos que sufrir las masacres que sufrimos, primero para que traigan trenes nuevos, porque estos trenes nuevos son producto de esas masacres. Ninguna duda. Eso es verdad. No es producto de una política de gobierno. No, no, no. La Argentina, bueno, siempre es por la política de la reacción. Claro. Y lo que va a quedar claro en ese juicio, no por la justicia, ni por los que deberían investigar, sino por el seguimiento que están haciendo los familiares, es el grado de corrupción que había entre estos tres grupos que yo te planteé. Empresarios, gremialistas, que son los responsables de las masacres. Decime, Pollo, ¿te vas a meter ahora más en la política sindical? ¿Te lo has ido a buscar al perro Santillán? ¿Y van a hacer algo juntos? Sí, sí, sí. Ahora viajo a Jujuy. Hace rato no se sabe nada del perro Santillán. Pero va a ser ruido ahora cuando vuelva. Fue un personaje en los 90, digamos. Fue muy importante y lo sigue siendo. Yo estuve en la asunción de él en Jujuy y vos fijate, nosotros empezamos a plantear un problema que tiene el movimiento obrero. Las direcciones gremiales no están a la altura de las circunstancias. Nosotros la devaluación nos está matando a los trabajadores y los trabajadores no fuimos responsables de la fiesta de estos 10 años. Porque hoy se escracha, recién te estaba escuchando, se escracha a esos empresarios que el gobierno posibilitó que hicieran muy buenos negocios y lo van a seguir haciendo. Ahora, los que sufrimos las consecuencias somos los trabajadores de la devaluación. Porque acá los empresarios nunca pierden. Los que perdemos somos los trabajadores. Y la dirigente gremiales me debe preocuparse por eso. Se preocupan por sus apetencias personales y políticas. Más allá, te hago un paréntesis con esto, más allá de la, obviamente, seguro, de las diferencias que puedas tener con esta gente que mostramos, no compartís este método. Yo no comparto ninguna dictadura, ni de derecha ni de izquierda. Y esto es un comportamiento, digamos, que mucho democrático no tiene, ¿no? Pero estamos acostumbrados. A mí me metieron preso inventándome una causa. ¿Te acordarás? Sí, claro. Y después tuvieron que salir a hacer 10 millones de maniobras. Los chicos petroleros de Las Heras, que le declararon cadena perpetua ahora hace un par de días. El fiscal dice que las declaraciones fueron sacadas bajo tortura y lo escriben. Y aceptan esas pruebas. Entonces, y después el juez dice, esto tiene que ser un ejemplo, y lo escriben lo que yo te estoy diciendo, no es algo inventado. Tiene que ser un ejemplo porque no puede ser que los trabajadores hayan salido a reclamar de la forma que salieron a reclamar el impuesto a las ganancias. Los trabajadores lo que hicieron fue salir a reclamar que le quitan el impuesto a las ganancias. Hubo un problema ahí, hubo un muerto de Sallago que sospechosamente este policía venía denunciando a sus superiores por casos de corrupción. En el juicio queda claro que no queda claro quién fue que lo mató y sin embargo los trabajadores son condenados a cadena perpetua con declaraciones sacadas bajo tortura, como dice el fiscal, que aceptan las pruebas. Entonces, yo el otro día estuve charlando con algunos dirigentes gremiales y yo les dije, si nosotros permitimos que pase esto, esto va a ser utilizado, que esto es parte del proyecto EDX, Milani, viene siguiendo esa línea, ¿no? Es decir, a los trabajadores los vamos a... Cuando no los pueden contener los dirigentes gremiales amigos, los vamos a contener con represión. O sea, Milani, ¿crees que viene a ser una inteligencia contra los trabajadores? Es lo que hicieron siempre. ¿Cómo hicieron siempre? Como hicieron siempre. A no ser que nos creamos lo que dice esta ex compañera madre de Plaza de Mayo que era un... Ebe de Bonafini. Sí, sí. La verdad que a mí me da pena porque yo compartí muchas luchas con muchos de ellos que se han vendido al poder de una forma muy humillante. ¿Y por qué crees que lo hacen? ¿Por plata? Habría que ver cada caso, ¿no? Pero evidentemente el quineismo se asienta sobre la billetera. Yo le digo la política tipo fósforo. Porque vos cuando lo prendés se ilumina y después se apaga. Se ilumina cuando tiene la billetera. Cuando se vaya, Cristina, que no tenga más la billetera, eso se apaga, la cámpora, todo eso. Eso desaparece todo. Decime, no te quiero sacar del tema. ¿Crees que, digamos, esta unión con el Perro Santillán puede hacerse de un lugar frente a las demandas sindicales? Mirá, yo te comento una cosa. Nosotros todavía no la... Formalmente todavía no la hemos discutido la formación. Estamos en medio del proceso. Y es impresionante la cantidad de comisiones internas, sindicatos y personalidades que nos han llamado para... Sabemos que vamos a un plenario en marzo, pero estamos pensando en ir a un estadio por la cantidad y la magnitud que va a tener. Son muchos los trabajadores y las comisiones internas que están asqueados de ver cómo sus dirigentes se ríen de los trabajadores y están pegando un salto. Y de todas las organizaciones gremiales, ¿eh? Porque esto es algo traversal. Nosotros no vamos a formar ninguna central ni nada nuevo, sino que lo que vamos a hacer es agrupar a todos aquellos que quieren un sindicalismo democrático, sin patotas, sin todos los métodos gasteriles que estamos acostumbrados... Decime, Pollo, y la izquierda en la Argentina tomó esas formas, como se le llaman, modernas, digamos, porque izquierda hay en todo el mundo, digamos, pero hay ciertas cosas racionales en materia económica que no se discuten, que ya la propia izquierda, digamos, ha aceptado. Y acá, digamos, muchos dicen que la izquierda sigue manteniendo antigüedades en materia de convicciones antiguas, en materia económica. Ustedes, digamos, han tenido ese ayornamiento, conversan de este tipo de cosas. Por ejemplo, te digo una, que lo tenemos a José Luis Esperta acá y vamos a conversar con él después. Entonces, que emitir plata a lo pavote, imprimir billetito de colores pintados, empobrece finalmente el bolsillo de los trabajadores por la inflación. ¿Eso lo tienen claro, digamos? Pero nosotros eso lo tenemos. Marx ya lo planteaba, el problema de a quién afecta la inflación y el rol de los trabajadores, cómo los empresarios utilizan la plusvalía. Entonces, en el año, en el siglo pasado... Pero, ¿a quién afecta la inflación? Estamos todos de acuerdo. ¿Quién la crea, te pregunto? Yo creo que es claro quién la crea. Es el Estado, que es el responsable de llevar adelante las políticas, que son hacia dónde se dirige, quién paga la crisis. Bueno, eso es importante. Porque hay mucha gente, digamos, en la izquierda, que todavía no está tan segura de ese tema. Yo qué sé. La izquierda es una cosa tan amplia. Es como el peronismo, es tan amplio, que hay algunos que piensan de una forma y otros piensan de otra. Acá lo importante es que la izquierda empezó a cumplir un rol importante en la Argentina. Porque... Y ustedes detectan que en la base, en las fábricas, en las comisiones internas, los trabajadores están teniendo esa tendencia y desconfían de los dirigentes sindicales, llamemos peronistas tradicionales. ¿Vos te crees que los ferroviarios son de izquierda? Los ferroviarios, la mayoría son peronistas y nos votan a nosotros, por algo es. Y la elección que hace el frente de izquierda refleja algo también. Refleja el hartazgo de la gente a los políticos tradicionales. Ahora en octubre. Y el crecimiento que hubo después fue mayor todavía. Entonces, evidentemente, la izquierda está cumpliendo un rol muy importante. Que es la primera vez que nosotros tenemos una cantidad importante de diputados, a pesar de los que nos robaron en Córdoba, que es de hecho conocido, tener, yo qué sé, 15, 10 o 15 diputados provinciales, tener algunos senadores provinciales, haber ganado en Salta, nos posibilita poder mostrar y gestionar y plantear las cosas que antes lo hacíamos, en propaganda, ahora en los hechos. Porque cada vez que antes vos ibas al Congreso, el Congreso tiene que representar los intereses del pueblo, de los trabajadores principalmente, de los más humildes, porque para eso se tratan. Y vos cuando ibas con un reclamo al Congreso, vos veías a los diputados, a los senadores, que hoy tenés gente ahí adentro que son los que van a llevar tu voz ahí adentro. Te hago una última pregunta. Randazzo dice que si le sale bien este asunto de los trenes, hasta se lanza a presidente. No descarta, digamos, que su política ferroviaria, si él la considera un éxito, yo no me considero afuera. ¿Qué te pasa cuando escuchás esa declaración? Mirá, yo qué sé, todo el mundo tiene derecho a presentarse. El problema es que en la Argentina hace 50 años vienen gobernando los peronistas y los radicales, y así no va. Yo creo que eso era un cambio. Y el cambio viene por la izquierda. Es decir, nosotros hasta ahora hemos demostrado, nuestros dirigentes no son corruptos, no son chorros, no son delincuentes, son tipos que siempre están palmo a palmo en todos los conflictos, que podés criticarles muchas de las cosas que a veces hacemos bien o hacemos mal, porque también eso también hay que reconocerlo. Pero el grado de honestidad que tienen los compañeros que están enmarcados dentro de esta ideología es incomparable con todos los chorros y delincuentes que han venido gobernando durante los últimos 50 años. Te agradecemos mucho que hayas pasado por acá. No, te agradezco mucho porque para mí es muy importante que nos permitan hablar. Estábamos escuchando al Pollo Sobrero, tanto en su tema, obviamente puntual, de los ferrocarriles, como en lo que se viene, esta unión con el Perro Santillán en la rama o en el margen izquierdo del sindicalismo, que obviamente tiene allí un lugar, dada la desconfianza de los tradicionales dirigentes que han pertenecido al peronismo y que han perdido la confianza de muchas de las bases. ¡Gracias!